La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cristo, yo siento en mí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La humanidad no importa más, el espacio y el tiempo son descesos aquí, la eternidad. ¿Cosa será mi paraquillo? ¿Cosa será la vida? ¿Sará el condón? ¿Cosa será la vida? ¿Cosa será la vida? ¿Cosa será la vida? Gracias.